Vamos a recordar a esa noche para la banda de San Baltasar, Campeche, sí señor, para que lo bailen y disfruten la música de las mejores épocas de los años de los sonideros. Cumbia. Vamos a bailar bonito. Dice. Cumbia. ¿Qué sabor? Mira qué bonito se baila, eh. Echa el limón y mira. Dice. ¿Qué esperas? Suscríbete. Sombra Cariceros TV. La noche que te vi chupando, sentí una noche emoción. Vamos a bailar. Cuando me estabas mirando, sentí algo. Esa noche para el grupo. ¿Cómo se llama? Era la primera vez que yo me nace. ¿Cómo se llama? Eeeh, era la primera. Esa noche mi carnal Lala. Centro se encarga. Dice. PLE. PLE. Dice. Dice. Vamos a bailar. Los borros del alto. Para Chocho Y Jojo. Para el Monqui y los Hermanos Seiras. Dice. Y al ir bailando me ibas buscando, tus lindos ojos me estaban mirando Y al ir bailando me ibas buscando, tú eres la chica que Mira que bonito se baila señor, mira que corazón sote, Dios mío Dice, Pánico de Zambasar Campeche, para el Samu Samu Junior, Pacholito Zamor Barbie Para Vero Teco, a Robert Laurita, para Gaby Patochín, para el Dugan Johnny, para el Gaby Gabriel Pánico de Zamba, el maldito Callejón, de Tepatantillo, de este Samu Pánico de corazón de corazón La noche que te vi bailar, era la primera vez que tú, 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 tú Esa noche me quedaron el peine y el famoso rufle Que nos acompañe en mi canal maloso, que milagro maloso, que milagro Y al ir bailando me ibas buscando, para mi chica zona azul Para Lexi, Vicky, Fresa, la pequeña Karen, esa noche Están mirando y al ir bailando me ibas buscando Para el grupo Los Pedotes Infieles La chica que Como el maloso Soñé No es infiel, no Vamos a bailar Esa noche San Maldazar Campeche Mira que bonito se baila, señor Esa noche para los bailes Mira que sabor, eh Vamos dice Vamos a bailar Que bonita cumbia Cumbia Vamos a gozar Esa noche que te vi bailando Hoy nos acompaña mi canal maloso Sentí Sí, señor Que nació Fue la primera vez Cuando me estabas mirando Que bonita cumbia recordamos hoy Y al ver el corazón Hoy nos acompaña Peligio Era la primera Mi compadre Los banderas del barrio Moré Para el famoso loco Era la primera El famoso che Y cumbia Vamos a bailar Dice Cumbia 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 Mira que sabor, eh Que bonita cumbia, señor Y al ir bailando Esa noche San Maldazar Campeche Me vas buscando Tus libros Su cierre de ferias Estamos buscando Y al ir bailando Me ibas buscando Tú eres la chica Que yo soñé ¿Ya sabes? Cumbia Cumbia Andiana